Yo le agradezco, le agradezco a mis compatriotas y a todos los que luchan en este mundo por tener en este frente un poco de cristalinidad, lo más que podamos, pero sé que hay formidables intereses que operan en contra, con formidables recursos, porque todas las formas de evasión y de sortear las cuestiones fiscales, etcétera, 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 es un espléndido negocio para algunos intereses de este mundo. Y voy a cerrar, ayer un empresario importante del Río de la Plata, antes de ayer, importante del Río de la Plata. Me sacó la cuenta de la probable plata que se hubiera colocado, tal vez, por lo menos parte de nuestra costa y que en definitiva, escapando de la Argentina, se fue a colocar a Miami, porque nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Pero hay muchos, muchos más poderosos que nosotros, que tienen una actitud que uno no pude comprender, bueno, por esa razón los tengo que felicitar y agradecerles. No solo en lo mío personal, sino en la defensa de los intereses de mi país, aunque muchísima gente no se da cuenta de lo que hay en juego. Gracias.